Música Existen diferentes ramas importantes para una persona o una marca, cosas valiosas las cuales damos y nos ganamos en la manera como nos desenvolvemos. Ejemplo, hablo del tiempo, de nuestra sinceridad y nuestra honorabilidad. Esta última va de la mano con la rama del periodismo y los valores de este. Para un periodista es fundamental el respeto que le debe al público en base a las notas que se publican o la información que se provee. La teoría dice que los hechos no los debemos cambiar ni tergiversar a nuestro beneficio o a favor de nuestro pensamiento o ideología cuando se trata de informar. Aparte de tener un medio de opinión en donde la base es la difusión de ideas del autor. Siempre se nos ha dicho que para una armoniosa plática, preferiblemente hay que evitar hablar de política y fútbol. Independientemente de cómo digan las cosas, habrán personas que no estarán de acuerdo, pero la esencia y lo que vale son los argumentos con el que valides y defiendas tu opinión. Bajo esta larga pero necesaria introducción, el día de hoy quiero contarte una historia, un hecho que como tal no lo puedo cambiar y se trata de lo que ha acontecido entre mayo y septiembre de 1978 en la Liga de Campeones de la CONCACAF, en ese entonces llamada la Copa de Campeones, donde nuestra confederación mostró lo que hasta el día de hoy se ve entre la gloriosa, entre comillas, CONCACAF, el desorden y el poco interés por la esencia del deporte que representa. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, yo soy René del Cid y en este video te presento La Copa CONCACAF de 1978 El 1 de septiembre de 1978 inició el torneo de mayor importancia a nivel clubes de la confederación. El formato se dividió en las tres zonas. La zona norteamericana con tres equipos, el Maccabee LA de los Estados Unidos, los Pumas de la UNAM y los Leones Negros de Guadalajara de México. En esta ronda de clasificación encontramos la primera inconsistencia de la competición. El equipo de los Estados Unidos nunca disputó un duelo, brindándole el pase a la siguiente ronda al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que en el duelo directo ante la UDG, los de Guadalajara se llevaron la serie con un global de 2 a 0. En la zona centroamericana, los equipos guatemaltecos y costarricenses lideraron las series. Zapriza vapulió a Didiangén de Nicaragua 11 a 0 global. El FAS eliminó a Cartaginés. Municipal humilló al inocente deportivo Universidad Centroamericana de Nicaragua 8 a 1. y Comunicaciones, con un plantel de oro, comenzó su camino derrotando al once municipal de El Salvador 5 a 2. En la segunda ronda, el estadio Mateo Flores de Ciudad de Guatemala fue testigo del clásico del fútbol nacional. Comunicaciones ganó la serie 2 a 0 y Zapriza derrotó al FAS. El pase a la ronda final se disputó entre estos dos equipos. En simultáneo, el Caribe también disputó su fase clasificatoria. En la primera ronda, clasificaron el conocido Transvaal de Surinam, el Force de Trinidad y Tobago, el Pelé de Guyana y el Wurwars también de Surinam. En la segunda ronda, sorpresivamente, Force eliminó al Transvaal anticipando lo que se vendría después y Wurwars goleó al Pelé. Regresando a Centroamérica, el monstruo morado enfrentó al albo de Centroamérica. Un inspirado Oscar Sánchez anotó un doblete en el juego de vuelta para liquidar a la serie y darle a su equipo el pase a la ronda final. Los Leones Negros por México, Comunicaciones por Centroamérica y el Force por el Caribe serían los tres equipos clasificados a la ronda final, que se disputaría con una ronda de semifinal entre la UDG y los Cremas. El ganador enfrentaría en la gran final al Force, pero eso nunca sucedió. La falta de fechas disponibles para la disputa de los encuentros y el propio desinterés de CONCACAF para la realización de los mismos, hizo que el torneo quedara inconcluso, dejando como campeón de cada región a los tres equipos ya mencionados. Lo que te acabo de contar es lo comentado de la época. Hace 43 años, el único medio recuperado son los artículos de prensa que respaldan lo que se ve en Internet. Pero la pregunta del millón es, ¿Comunicaciones fue campeón de CONCACAF? La respuesta rápida es no. Técnicamente al no haber una final, no hay campeón. Como tal no existe un trofeo o una conmemoración física o un documento entregado a ninguno de los tres equipos. Algo ya en lo personal que me llama la atención es que al consultar la página oficial de CONCACAF, no aparece como tal un listado o un artículo que respalde el título de comunicaciones, tal como si lo hizo el título municipal del 74, por citar un ejemplo. Aunque también hay listas publicadas por medios deportivos que sí incluyen y sí toman en cuenta al cuadro Albo, dentro del cuadro de honor, pero como lo he mencionado anteriormente, no existe un trofeo como tal que ampare tal hecho y tal parece que este es un acto de relaciones públicas. Obviamente tampoco hay quien emilitar la exitosa campaña del cuadro Crema en el torneo. Si podemos darle un premio al consuelo sería que sí fueron campeones, pero de Centroamérica, ya que ganaron todos sus partidos, pero no ha sido hasta fechas recientes que el gran porcentaje de aficionados cremas, que en redes sociales son mayoría, se afanaron de obtener algo de relevancia en el pasado, recabando ese torneo que quedó como un hecho curioso en la confederación. Todo es cuestión de percepción, hasta que CONCACAF no notifique o entregue un trofeo o un documento oficial, comunicaciones nunca danó el torneo de CONCACAF. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Se debe tomar en cuenta el campeonato para comunicaciones? Deja tu comentario. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero te haya gustado, suscríbete al canal para más contenido. Yo soy René del Cid, del canal de Benito Fusbuquete, hasta la próxima. ¡Gracias!